Se escuchaba el relinchido de un caballo El cuchillo relumbraba con la luna Por la isla Maculiacán y por los llanos Con su gente de seguido lo veían De sombrero y a veces camuflajado Y va como la ocasión lo requería El catorce se escuchan los generales Y un convoy de trocas salen en caliente Con la bandera del mayo siempre firme Al igual firme también toda su gente El hondeado en busca de los traidores En su troca blanca como siempre al frente Dejaste muchas hazañas bien grabadas Con los contras y también con el gobierno Manuel Torres el hermano de Javier El chabalo de los llanos bien sabemos Que los contras se tiraban a perder No más llegaba el señor de la retro Con respeto para toda la familia Y sus amigos hicimos el corrido Se le extrañaran sus carros empolvados Allá por el rumbo de pueblos unidos Por la sierra y también por la ciudad En donde dejaste muy buenos amigos Que retumbe la bandona con corridos Para que con gusto bailen los caballos Y se escuche de Julián cara a los llanos Y se sepa en el cielo que lo extrañamos Estos versos son los versos de Manuel Torres Félix el catorce o el hondeado Chay 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 Chay